Roto Roto Anduve por las calles Roto Ahogando tu recuerdo un poco Con otro amor Hoy que ya no estás Que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya solté Que ya lloré Que ya rompí Que ya pateé De madrugada el barrio Vos Volvés como si nada Vos O si no tienes cara Roto Anduve por las calles Roto Ahogando tu recuerdo un poco En otro amor Loco Perdido por las noches Loco Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Hoy que ya no estás Que ya no quiero verte más Aquí Hoy que ya solté Que ya lloré Que rompí Que ya pateé De madrugada el barrio Vos Volvés como si nada Vos Loco Si que no tienes cara Roto Anduve por las calles Roto Ahogando tu recuerdo un poco En otro amor Loco Perdido por las noches Loco Estás loco Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado Volviste llorando Ya no No, 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 no Roto Loco 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 Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado Olviste llorando y ya no No, no Roto